Música Bueno, vamos a ir entonces a la moneda, ¿verdad? Que nos pidieron que revisásemos, ¿verdad? Que es esta de acá Se llama Lovely Inu Y es como se llama el avance, ¿no es cierto? Del meme token de revolución ¿No es cierto? A ver, aquí lo que vemos Espera, para terminar lo que teníamos por el lado del Bitcoin Te quiero decir que históricamente Julio ha sido un mes mucho más verde que lo habitual Y agosto también Septiembre, en los últimos 5 años, ha sido malito, muy rojo Y vamos a tener que arrancar Después se viene octubre con verde Y después noviembre y diciembre se ven ahí nomás Bueno, pero hasta ahora nosotros hemos visto que Por lo menos a final de año Tienden a tener un alza En una de esas empieza el alza después de septiembre Octubre Para después en una de esas ser más mellow Que es lo que digo que No necesariamente tiene que ser una proyección Tipo logarítmica Te das cuenta en donde se va para arriba directo Ahora, esta Lovely Esta es la famosa Gema India Esto fue una de las cosas que de hecho Estuvo revisando Don Luis en unos programas anteriores Ahora, el tema con esto es que Es una cripto que a sí misma se dice una cripto meme ¿Te das cuenta? Y la forma en la cual tienen esta ¿Qué es una meme coin? Una meme coin es una Bueno, en un principio el concepto de meme coin Era literalmente poder hacerle un pago O hacerle una retribución Al que colocase un meme O un aporte Dentro de una página O dentro de un foro puntual Porque estaba muy bueno O sea, yo me río por el meme que subiste Tú, ¿no es cierto? Y yo digo, ya sabes que te voy a regalar Unas meme coins ¿Por qué? Es como un like Pero con valor económico ¿Te das cuenta? De hecho, así es como de hecho Literalmente partió Dogecoin En lo que era Reddit Querían Dogecoin ser como esta moneda O como los créditos de Reddit Que te pudiesen pagar por el contenido En su momento también Por eso lo cubramos De que en el caso de que el tío Elon Parece ser que ahora no Ahora lo están demandando Porque no quiere comprar Antes lo estaban demandando Porque quería comprar Entonces ahora Entonces estábamos diciendo Bueno, si en una de esas Esta moneda, ¿no es cierto? Podría llegar y ser una moneda interesante Para poder utilizarla dentro de la plataforma Es decir Don Jorge coloca un muy buen tweet Con información detallada Sobre algún tema ¿Por qué yo no le voy a poder ¿Por qué no le voy a yo A entregar una retribución al respecto? Es tiempo que gastó Don Jorge ¿No es cierto? Haciendo el tweet Que tiene mucho valor Entonces, de ahí parte el concepto Pero después ¿Qué terminó pasando? Se decantó a que El meme El meme mismo Era La moneda ¿Te das cuenta? Como que Después de haber sido una moneda Para pagarle a otro Por un meme Pasó la moneda misma Hacer un meme Y qué significaría un meme Algo que Técnicamente Está hecho En broma O No es serio Pero ellos intentan De forma consistente ¿Me leí el white paper? ¿Tienen white paper? Por lo menos tienen white paper O sea, esa cuestión Les voy a dar Un Les voy a dar un aplauso Pero un aplauso Chiquitito Porque en realidad Más que ser un white paper Jorge Lo que es Es un disclaimer O sea, eso es lo que es Yo estuve leyendo Y me reía solo Porque en realidad Imagínate Es un literalmente O sea Esta parte de League and investment Y disclaimer Es cerca del 60% De todo el white paper Es decir Ya, ok Es decir O sea, aquí Nosotros creamos esta cuestión El que le guste Le guste El que gane Gane Y el que no Bueno, que se joda ¿No? Que se joda Ajá Muy bien explicándonos Cómo entra el señor Pérez ¿Cachai? Bueno, sí Y en definitiva Bueno, si nos vamos A qué es lo que es Esta moneda ¿No es cierto? El token fue Como que Tuvo la incepción El inicio Por ahí por junio 15 Del 2021 O sea, es relativamente joven Y yo Jorge intenté Por eso también No hice un PPT Bueno Porque Intenté buscar Ver a los que habían creado esto Y no salen en ningún lado O sea No salen en nadie En ningún lado De hecho Empecé a seguirlo Empecé a ver acá Ponte tú Aquí en Twitter En donde dije Bueno, coño Yo me imagino Que en Twitter Deben seguir ¿No es cierto? A los creadores Que lo hicieron Pues no Este tipo de acá Es un influencer ¿Entendido o no? O sea Ninguno Pero ahí no aparece No aparece nada de nadie Entonces Ahí ya Primero tenemos Una red flag ¿Verdad? Una red flag Primero En el sentido Leemos el white paper Y nos dice Literalmente Una red flag Es una alerta Es una alerta Sí Muchas gracias ¿No es cierto? Que dice literalmente El Decentral Este proyecto Este proyecto Es un Como de un Decentral Es de un meme Descentralizado Ya Ahora Tú me dices Bueno Pero ¿Cómo funciona esto? Y ellos llegan Y te colocan acá Incluso ¿Me entendías? En el white paper Te colocan el precio De la moneda O sea A ver Tú podrías creer Tú dirías ¿Cómo se llama De que Satochi Hubiese puesto En la Perdón No quiero decir grato Pero es que esto ¿Me entendió o no? Esto toca Esto toca botones Pues Jorge Porque al final Al final Imagínate Aquí le están metiendo El dedo en la boca Porque imagínate Aquí la gente Colocan en el white paper Cuánto era lo que costaba Cuando salió el token ¿No es cierto? Que eran 0,0017 A Y le quitaron Después de que salió En alguno exchange Y te lo colocan acá Para que lo leas Y digas Oye Aumentó cerca de 7 Esto va genético El video de un trader Acostumbrado a ver Cochinada Hackeado por tanta cochinada No, pero Esto es una cochinada Pero ya a nivel Dios Jorge Imagínate Aquí nosotros Mira Vamos a ver Lo que es el token El token Es un BEP20 O sea Que significa Netamente De que está En la Binance Smart Chain Ellos partieron En la Binance Smart Chain ¿No es cierto? Y a ver Y cuando yo te pregunto A ver ¿Cuántos tokens Crees tú Que fueron Los primeros Que mintieron ellos? ¿Cuántos tokens Crees tú? Porque uno dice Bueno ¿Un millón? No No Cien Cuatrillones De tokens ¿Se dan cuenta? Cuatrillones De tokens De los cuales Bueno De hecho Aquí aparece Muy claramente En la página En la página De ello Dentro de lo que es El roadmap ¿Verdad? Y te lo dicen Y te lo dicen Así pero con Total tranquilidad Lobley nació Con cerca de Cien cuatrillones De supply Cuatrillones De supply Después Después eliminaron El 99,8% De ellos Después quemaron Cien trillones Después ¿Cómo se llama? Quemaron Cuarenta trillones ¿Para qué hacen Todo eso? ¿Cuál es el sentido? Porque literalmente Las cosas Cuando tú Las deseas Cuando hay un grupo Importante Que la desea Y eso Que se desea Es más escaso Lo que tiende A ocurrir Es que sube De precio Entonces Lo que están Haciendo ellos Es literalmente Crear Una cantidad Pero absurda Absurda De dinero Absurda de tokens Porque no es dinero Es tokens Para después ¿No es cierto? Posicionarlo Que entren a un exchange Que suba Un poco Que se hagan Ricos O se hagan Dinero Algunos Poco Haciendo de que Después de esos Pocos Entren a Invitar a más Personas Porque si tú Decís No, pero Espérate Esto No debe ser Piramidal Este es un proyecto Por lo tanto Como dice Bill Gates Que es que Consiste en Encontrar un tonto Mayor ¿Ese es el tema? A ver Jorge Aquí tenemos Sistema de referido En donde te están Pagando un 5% De las ganancias Que tengan las personas Que entren acá Por tu referido O sea A ver ¿Qué estamos hablando? Es el bonito Piramidal De la oficina ¿Has visto? Es eso No, pero ¿La oficina? No, pero ¿Tú llamas a dos Y esos dos Llaman a otros dos? ¿Eso es? Es sencillo Fácil Está ahí En la papa Jorge ¿Por qué te estás Riendo? Te estoy diciendo El negocio En serio Y pensarte Que hay gente Que cae en esto Y ahora Y tú me decís A ver Espérate Que como lo tengo Lo tengo en esta otra página Me sale Me sale como un poco movido Esta cuestión Pero En sí Tengan en cuenta ¿No es cierto? ¿Y es verdad? ¿Que José Manuel Pérez Invertió como En 100 millones De tasca gemas? No, no sé No sé Ahí tendríamos Que conversar con él A ver si realmente Lo hizo Se está riendo Mira Dice Don Yerco Dice Es Lovely Bueno Es del signo peso El ticker Lovely Es la inspiración De CTM O sea Oye Pero Este 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 Y mira Mirá ¿Querés ganar Querés ganar Un 100% APR ¿O no? Filete ¿O no? Genial ¿O no? Este Es la primera vez Que mostramos Una Shitcoin Pero Pero ¿Cómo podemos decir? Orgullosamente Shitcoin O sea Pero aquí esta cuestión A ver Por ejemplo Todas las otras Posan de De que tienen algún valor Esa tal BitChain Y todas esas otras cosas Ahora Yo hice la pega Jorge Hice la pega Hice la pega En el sentido De que Yo llegué Agarré No es cierto Mira Aquí Agarré el roadmap Sí Y empecé A primero Con los 100 cuatrillones Ya Empecé a restarle Todas las cosas Que dicen ellos Que se supone Que se tienen que restar Ya Y no me da No me da El número Porque lo revisé Aquí en la Bina En Smart Chain A ver ¿Entendido o no? Y me sale De que hay 50 Hay 50 Trillones De Lovely En circulación En este momento Ya Oye Y esto Esto tiene un gráfico De Market Cap Y todo el cuento Sí pues señor Aquí se lo tenemos ¿Eso lleva 2 millones de Market Cap? ¿2 millones de dólares? No, no Ese es el Market Cap Es una línea plana En CoinGecko ¿Pero cuánto es? Eso no es nada Eso es literalmente No hay No hay indicativos netos Para poder decirle Oye Entonces lo que quieres decir Es que José Manuel Pérez Nos tomó el pelo Para que nosotros Perdiéramos nuestro tiempo Estudiando este fenómeno No, no De hecho yo creo Que esto es una cosa Fantástica De poder explicar Nosotros tenemos La obligación De no solamente Mostrar las cosas buenas Y no las cosas malas De hecho Nosotros felices Si ustedes me dicen Alguna moneda Que quieren que revise A mí Yo me fascina La investigación de moneda Porque es lo que hago O sea Es lo que hago Todos los días Entonces imagínate Yo aquí Esto es literalmente Personalmente Caquita Bueno Y mira Mira el gráfico Este es el gráfico Del precio Jorge Mira Pueden ver a un joven soltero Sin hijos Ni millonario No millonario En un hobby No andar Hombre estaría al otro lado Estaría al otro lado Mira Bueno aquí El señor Laporta Está con nosotros Señor Laporta Muchas gracias El maestro De los criptojuegos Y el caballero Que me ayudó A hacer el proceso Para poder tener Lo que tenemos Ahora señor Alegría Alegría Dice Veo Que ya tienen puntos En el canal Joven Así es señor Muchas gracias A usted Yo he visto Monedas que tienen 42% de APR Y su stacking José Manuel José Manuel El señor Pérez Nos dice Lo quemaron Revisemos CTM Y Pato Pato Clean Nos dice Ja 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 Y José Manuel También se riega Con nosotros Ahora Mira el nivel De precio Jorge Mira ¿Dónde va esto? Oye Te digo Mirando esto Mirando esto Te puedo decir Una cosa Yo a CTM Confieso Que lo miré A huevo Cuando ustedes Empezaron A No sé Idear Esta cosa Y te digo Algo No Mira Cóbremelo En 3 o 5 años Más Pero con que CTM Llegue a ser Un centésimo De lo que es Proxus Vamos a hacer Pero Olvídate Tudemun Tudemun O sea De aquí Vamos a terminar Haciendo Vamos a terminar Haciendo Estos mismos Directos Pero Yo creo Que nos puede Generar de valor A un proyecto Y De repente Usar Una Economía Pero de manera Responsable Honesta Sin pretender Estafar a nadie Y que sea Como Parsimoniosa Y que vaya Generando Valor Por el cuento Como nosotros Que partimos Con dos Auditores Y ahora Tenemos 250 Estamos a otra Categoría Después de un año Entonces mira Yo quiero quedarme Con la esencia De este tema Porque esto Partió como un hobby Tiga como un hobby Detrás de nosotros Pero cada vez Vamos llegando A mayor valor Ahora Vamos a hacer eventos En conjunto Con un aliado Ya vamos a conversar Riquillo Y yo quiero decirles Una cosa importante Que la leí No me acuerdo El autor Después la voy a decir El autor Pero es muy muy profundo Y es que Uno Sobreestima Lo que puede hacer En un año Y subestiman Lo que puede hacer En diez años Entonces la gente Que persevera Bueno Termina Heredando el mundo Ahí tienen El caso De Djokovic Tienen el caso De Federer Tienen el caso De Nadal Son personas Que O sea A mí lo que me impresiona De Nadal Es que Nadal Juega topado Porque le duele Mucho Porque tiene un daño En su rodilla Entiendo En algunos De sus riquamentos O articulaciones Así es Y tiene que infiltrarse Para contener el dolor Y termina ganando Un gran acero Entonces Aquí pasa lo mismo Con los proyectos Con todos los proyectos En general Con lo que ustedes hagan Si ustedes fabrican Mermelada No es nada más rico Que la mermelada Azuleña De fruta Y todo el tema Conocen azúcar Conocen endosante Conocen Especial Tratamiento Para los diabéticos Y ustedes perseveran En un año No van a tener Ni la mitad De lo que sueñan Y en 10 años Van a tener Pero muchas veces Más lo que sueñan Con eso quiero quedarme Ahora que veo Lovely Me inspiré Se inspiró Yo sabía que en este caso Íbamos a estar Completamente de acuerdo Ahora Yo como se llama acá Imagínate Lovely Aquí están unas preguntas Que de hecho Tú puedes verlas Abajo de cada uno Entonces ¿Cuál ha sido El precio más alto Que tuvo Lovely Inu Y fue El octubre 30 Del 2021 O sea Estábamos ¿Cuándo fue el precio máximo Del Bitcoin? Lo habíamos visto En noviembre Del 2021 Aquí ¿Qué significa? Que pegó la subida Porque estaba subiendo No es cierto Estaban subiendo Todos los emblemáticos Me entendí El Bitcoin El Ethereum Estaban todos on fire Pero cuál ha sido El precio más bajo Literalmente Menos de O casi lo mismo Que en un principio Valía No es cierto Que era casi cero Y eso fue Hace dos meses Entonces Imagínate Que esto tiene Un volumen De transacción Las últimas 24 horas Por debajo Del millón De dólares Por lo tanto Esto es literalmente Trading interno En donde Si más encima Nos vamos ¿Me entiendes? A lo que podría llegar Y ser Porque mira Vamos a colocarle Jorge El último clavo ¿Me entiendes? Vamos a colocarle El último clavo A esta cripto A ver Este es el GIF Este es el GIF Mira Esas son las únicas Dos aportaciones Y yo dije Bueno O sea En una de esas En ese día Los tipos llegaron Y se mandaron Un trabajo Pero Pero que es ridículo Jorge O sea Un trabajo De dos Tres meses En un día No Jorge Son literalmente Dos white papers Ya Muy bien ¿Te das cuenta? Y si nos vamos Más encima Porque hice también La comparación En lo que es Google Trends Ya Vemos de que hubo Un interés importante ¿No es cierto? Justamente en las fechas En las cuales Estuvo el precio Más alto Porque busqué Lovely Inu Coin Lovely Inu Finance Lovely Inu Que esto puede ser Puede llegar Y querer justamente Alguien ver Un Chiba Inu Amoroso ¿Me entendí? O sea Esto no necesariamente Tiene que ser por test Y también Lo que es el ticket El ticket de Lovely Y mira lo que ha pasado Hasta ahora Casi cero interés O sea Está perdiendo tracción Está perdiendo Está perdiendo De todo Así que señores José Miguel Te lo agradezco Yo nunca había tenido El tiempo En la energía Para hacer lo que tú hiciste Acabo de aprender Como dice ahí La porta Dice Me encantan Como estudian seriamente Los shitcoins Pero claro Si las shitcoins También tienen el derecho A ser estudiadas Yo en ese sentido Soy como se llama Paritario para todos O sea aquí Aquí como se llama Proyecto bueno Proyecto malo Se investiga Porque proyecto bueno Que está allí siendo llevado Por personas Que no tienen Las mejores intenciones Puede llegar a ser muy malo Podrías escribir un libro Como el de ¿Cómo se llama? Este es japonés El de padre rico Padre pobre ¿Cómo se llama? Es ¿Cómo se llama? No es Nakamura Es Nakamura Un jugador de ajedrez Muy bueno Muy bueno De hecho ¿Cómo se llama? El otro Tuvo una muy buena Con Magnus Hace un tiempo Bueno Aquí un Juan Limón Nos dice Pues consiguieron Una imagen representativa Allí Un falo De color rosa Ya Bueno Oye Señor Laporte Déjame Termino Termino ¿Cómo se llama? De leer estos comentarios Nos vamos al invitado Yo sé que Alejandro Nos está esperando La parte de atrás Te agradecemos mucho Vamos al tiro Me encanta Como estudian realmente La shit Con Goro2030 Dice El Github Del token CTM Tiene más actividad Que el del Obligino Exactamente Señor El señor Peno Dice Muy bien Y el cono Dice Prosus Tiene fuertes raíces La primera versión Fue el 2015 Que era solo Un ejecutable Para consola Crece orgánicamente Y su valor actual Es mayor a su precio Muy bien señor Eso da cuenta De los proyectos Que están buenos ¿No es cierto? Pato Clint nos dice Increíble la forma De explicar Se agradece mucho Mucha Y es Kiyosaki Muchas gracias Don Pato Se agradece Un seco Usted Acá el señor Laporta Robert Kiyosaki Sharon Leicester Según Google Bacán Exactamente Sharon le parece La señora Susan Huerta Nos dice Kiyosaki Muchas gracias Y el Kiyosaki Dice Shedcoin Mastermind José Miguel No estaría malo Javier Salina Lo que hace JM Es un estudio De los Crypto De los Crypto Ya, José, José, cerremos el... Yo quiero que sean parte del programa, señores. Ya, ok, vamos a terminar esta primera patita. Nos vamos a ver en la segunda con Alejandro Máximo. ¿Qué industrias se van a ir a la...? Si es que se implementa blockchain. ¿Cómo hacer que no se vaya su empresa a la...? Si es que implementan blockchain. Eso y más. En la segunda patita, ¡esto sigue! Esto es CryptoTime, Jorge. ¿Por qué? Porque es hora de ver que Bitcoin está subiendo sobre los dólares. Bitfinex, 20.200. Así es, señor. Así que no se vayan, porque es hora de... o decir, pues ya quiere menos qué hacer. Así es, señor. Así es, señor. Así que no se va a ir a lacoinva. Justlo dice 3 cruise. Qué negocio. Así es, señor. Así que no se va a ir a la指 commissioners. Bueno, allí del siglo. Así que no... CC por Antarctica Films Argentina